La planta embotelladora fue una iniciativa del señor alcalde que la hizo a través de la unidad de proyectos del Departamento de Planificación y Desarrollo Cantonal. Ya lleva algunos meses en este proyecto, se está ya haciendo lo que es el procesamiento de agua, el envasado de botellas, pero no se lo está comercializando todavía, se está justamente en el trámite para la obtención de los permisos de funcionamiento y lo que al momento sí, a través de una autorización de la ARSA, se ha hecho ya una previa inspección de parte de ellos, entonces se está trabajando en lo que es las aguas, tienen que ser primero analizadas, están siendo ya analizadas mediante un laboratorio acreditado en la ciudad de Cuenca, el laboratorio LASA, y al momento lo único que se hace es el embotellamiento de un número nada más que puede ser útil para los eventos nada más, los eventos que están programados desde el GAD municipal. La capacidad es para 200 botellones de 5 galones y 600 botellas de 500 ml, un promedio más o menos. ¿Diario? El proceso de embotellado es a través de la materia prima que usamos, es justamente el agua que proviene de la planta de tratamiento de agua potable, es el agua que ya está procesada, que además ya contiene todas las características físicas, químicas y microbiológicas para ser consumidas directamente del grifo. Sí, la otra alternativa que tenemos a través de esta planta es de que mediante la materia prima que obtenemos, lo que se hace es que el agua sea procesada a través de algunos filtros, de la radiación ultravioleta y de ozono, y luego obtener ya un agua que esté embotellada y que nos tenga una vida útil, que nos tenga una vida útil de más o menos unos tres meses como mínimo. El agua es apta para el consumo, lo que hemos hecho ya es, a través del laboratorio, pruebas de calidad, análisis microbiológicos, físico-químicos, lo cual nos permite ya, digamos que, dar esta agua para que sea ya consumida por los diferentes, en los diferentes eventos que se lo ha hecho hasta el momento, sin embargo, como le decía, pues para obtener el registro sanitario, el agua tiene que ser analizada en un laboratorio acreditado, que está siendo analizada en la ciudad de Cuenca. Entonces, los resultados, los primeros resultados nos darán en las siguientes semanas. Bueno, al momento estoy yo, como me había designado el señor alcalde, como representante técnico, y es a través del personal del GAD municipal mismo que se está haciendo lo que es el envasado. Ya a posterior, sería, como decía, a través de un análisis, dependiendo de la oferta y demanda, el personal que sería necesario, quizás una o dos personas más.